Deporte Total Y el otro que si Ervin Sánchez Junior Tenia que ser el pequeño Platini Aprovechó un pésimo despeje De Jorge Enrique Flores Que le dejó la pelota en los pies Y nada mas Tuvo que sortear un par de marcas Junior Para marcar el primero del partido Blooming 1 Y Barcero Flores Gol 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 De Blooming Jorge Enrique Era para el otro lado Flores Le hizo una vaselina Perfecta a la joria Y lo dejó En medio camino Lo le dije 26 minutos Bolívar Pierde 2 a 0 Con Blooming Jorge Enrique Flores En contra Atención Se viene Saldías Jugó para Vargas Puede estar el tercero Viene el remate Gol 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 De Bloomingo Gol 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 De Vargas Golpe del final A la Academia Blooming 3 Bolívar 0 Recupera a Orellana Le quedó el descuento A Ferreira Está el gol Atención Miren el descuento Gol Saavedra Gol Gol De Bolívar Salió mal Cordano Una serie de indecisiones En la última línea Del conjunto Bloomingista Apareció Saavedra Para recoger el rebote Descuenta Bolívar Se ilusiona El equipo de Arias Ahora Blooming Gana 3 a 1 Atención Miren el remate Está el descuento Está Gol Ferreira Gol Gol De Bolívar Sir William Ferreira Se durmió toda la defensa De Blooming Se quedó Cordano También de Miranda Aprovechó William Ferreira Y quién le dice ¿Eh? ¿Quién le dice que Bolívar No lo empate En los últimos minutos Ferreira Descuenta Quedan dos minutos 92 de juego Ferreira pone Bolívar 2 Blooming 3 De Ponerte Total De Ponerte Total Toda trä Quedan dos metros de Chase El bugün y note Esco eros